Mi familia es pequeña y está compuesta de mi madre, mi padre, mi hermano y mis abuelos. Mi padre es alto y rubio. Tiene 50 años y es simpático. Mi madre es baja y delgada. Tiene 49 años y es extrovertida. Mi hermano es mejor que yo. Tiene 22 años y es estudiante de la Universidad de Malón. Es listo. Mis abuelos son amables. Mi abuela es mejor que mi abuelo. Mi abuela tiene 82 años y mi abuelo tiene 79 años. Ellos son trabajadores.